América. Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Chicas Guapas. El programa que te trae todo lo que a vos te gusta. Te gusta comer rico, saludable y fácil. Ceci Duga te va a traer unas recetas deliciosas y sanas para hacer con lo que tenés en casa. Además, vamos a estar en la ciudad de Miami festejando el Día Internacional de la Mujer junto a Vital Voices Miami, The Women's Fan Foundation, Stitch Lab, el WB Hotel y un montón de mujeres que se acercaron a festar con Chicas Guapas y hablar de cómo crear el trabajo de tus sueños, empezando de cero. Como el libro que creé y como este Chicas Guapas maravilloso que hoy estamos compartiendo que queremos que vos también te contagies de esta energía creadora llena de ganas de hacer trabajos que vos ames, cosas que te apasionen, que hagan bien al mundo. Además, vamos a estar junto con Tere Rodríguez, una genia absoluta, aprendiendo con Medex de todos los lanzamientos que se vienen, los éxitos que tuvieron en sus últimos congresos y el gran evento que se viene a lo largo del 2 y el 3 de abril en Puerto Rico y uno muy especial el 30 de abril. Y para terminar, vamos a hablar con la doctora Lisa Klein acerca de un tema que es bastante tabú, que es el tema del aliento. Muchas veces podemos sufrir un problema del aliento y no sabemos cuáles son las causas, cuál es la razón. Es un hombre científico que se llama alistosis. Nuestra Chicas Guapas, María Comán, habló con la doctora Lisa Klein. Para que te saques todas las dudas, íbamos a hablar sin tabúes porque nuestra salud es toreada. Así es que un combo de negocios, de cocina, de música, de entrevistas. Carla también te va a traer una entrevista. Bueno, estoy con todo lo que a vos te gusta en un solo lugar. Y según mi negocio, este programa empieza en 3, 2, 1, ahora. Chica, 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 chica Gracias por ver el video. Hola amigos y amigas de Entrevista por 10. Nos encontramos hoy en el W de Miami. En este día tan especial, Día de la Mujer con Lucía Hogarte. Escritora, productora, cuéntanos qué más. De todo. Es difícil definirme porque soy conductora de televisión, productora y empresaria. Ya hay que tener también coraje para decir no solo emprendedora, empresaria. Porque arranqué con Chicas Guapas hace 10 años y hoy tenemos una fundación. Ayudamos a que emprendedoras hispanas puedan crecer con sus negocios en Estados Unidos. Y hoy el evento del W Miami Hotel es justamente un espacio para encontrarnos con fundaciones que nos están ayudando a que ese sueño que arranqué de casualidad hoy sea una realidad. Y haya una emprendedora, por ejemplo, que haya levantado medio millón de dólares. Otra que hoy esté nominada con un premio para vender la semana que viene en Stitch Lab. Y una tienda online, chicasguapas.store, para que todos puedan adquirir emprendimientos sustentables y positivos al hogar en Estados Unidos. Lucía, ¿cuál sería el consejo que le darías a todas estas chicas de esta noche para que alcanzaran el efecto? Así como una yo jefa. Yo creo que para ser tu propia jefa la clave, lo esencial, es que creas en vos misma. Porque si vos no crees en vos, no te cuidás a vos, no balanceás tu vida, nadie lo va a hacer por vos. Y creo que una vez que haces ese cambio, a mí misma me ha pasado dentro de mi vida que he cambiado, se ve el reflejo. Se ve el reflejo en tus amistades, en tus relaciones, en tu éxito laboral y hasta con vos misma, cómo te tratás a vos todos los días. Eso es fundamental, el autocuidado y el creer en vos y el capacitarte, estudiar, ser curioso, todo el tiempo capacitarnos y conectarnos y ayudarnos entre todos. Gracias Lucía. Gracias. Éxito que todo. Gracias. Sabías que la quinoa es un súper alimento y es muy común verlo en recetas saladas, pero su sabor tan versátil nos permite usarlo también en recetas dulces. Hoy vamos a hacer budín de naranja y quinoa y galletitas tipo cookies de chocolate y quinoa. Quedate que vamos al paso a paso. Opción número 1, budín de quinoa y naranja. Ahí te estoy mostrando la quinoa cuando todavía no la cocinaste, son esas semillitas tan chiquitas. La lavas bien y después la hervis. Una medida de quinoa por dos de agua y así quedó la quinoa ya hervida. Vamos a batir 3 huevos, vamos a endulzar con lo que quieras, en este caso yo usé stevia, podés usar azúcar o azúcar mascavo, sería aproximadamente media taza. Un chorrito de extracto de vainilla. Una taza de quinoa, así hervida, como ya está, acordate de que esté fría. Jugo de naranja, un cuarto taza aproximadamente, que también es lo que le va a aportar mucho sabor. Una taza de harina integral o la harina que quieras. Un cuarto taza de aceite. Seguimos integrando todo. Vamos a añadir una cucharadita de polvo de hornear para que el budín quede bien esponjoso. Y ralladura de piel de naranja que también aromatiza un montón. Acordate de encender el horno antes de empezar para que vaya precalentando. Todo al molde y lo vas a hornear hasta que esté así. Mirá que bueno que quedó. Bien crocante por fuera, esponjoso. Por encima, una vez que se enfríe, le vamos a agregar un frosting de yogur, yogur griego, así simple. Si querés podés endulzarlo también o agregarle algún otro sabor. Un poco más de ralladura de naranja por arriba y listo. Este budín ya está para comer. La segunda receta con quinoa son estas cookies de chocolate que la rompen. Vamos a empezar aplastando una banana, así con ayuda de un tenedor. Le añadís mantequilla de maní o crema de maní o pasta de maní. En lo posible sin endulzar. Tres cucharadas. Vamos a endulzar con stevia o pueden endulzar. Comenzar con lo que más les guste. Una cucharada generosa de canela, todo integrado. Una taza de quinoa cocida, que ya la teníamos preparada y fría. Seguimos integrando. Ahora una taza de harina, puede ser integral o la harina que quieras. Si estás buscando una receta sin gluten, podés usar harina de arroz y queda muy muy bien. Vamos a agregar los chips de chocolate, el segundo ingrediente estrella de esta receta. Quedan realmente muy muy buenas. Y mirá lo fáciles que son de preparar. Vas a darle forma con las manos y listas para ir al horno. Van a estar en el horno aproximadamente unos 20 minutos. No hay ningún problema en que saques y pruebes una. Porque como no llevan huevo, todos los ingredientes ya están cocidos. Así que solo vamos a buscar que se doren y que estén crocantes por fuera y más tiernitas por dentro. Animate a hacerlas porque salen buenísimas. Yo me voy a quedar acá probando y vos quedate que hay más chicas guapas. Y estamos en el rooftop del W Miami Hotel aquí en Brickell. Qué lujo absoluto. Estamos con Teresa, co-founder de Medex, de View Life y éxito absoluto. Venimos del primer congreso de Lasers en Miami y ahora estuvimos en Nueva York. Y se viene Puerto Rico y otro evento más con Tano. Gracias, gracias, Lucía. Y gracias por siempre estar y obviamente vas a estar también en Puerto Rico. Un éxito el congreso de Lasers en Miami. Seguimos con muchísimo trabajo gracias a ustedes, queridas profesionales, al apoyo en el congreso de New York. Y ahora el próximo evento importante de Medex en Puerto Rico, 2 y 3 de abril. Tuvimos que abrir un día más, Lucía. Cuéntanos qué iban a pasar esos días. Muchísima demanda, muchísima demanda. Bueno, ¿qué va a pasar? Muy lindo, muy interesante. Como siempre vamos a llevar a la isla el encanto. La nueva tecnología en laser. No puede faltar obviamente el endolifting, que es una de las aparatologías más vendidas en los congresos. Pero me contó un pajarito que soldado absoluto fue tanto el éxito que no quedan casi máquinas. Exacto. Ya están produciendo más. Exacto. En este momento te cuento que solamente me quedó una que la tengo ahí atesorada porque la necesito para hacer las demostraciones. Y bueno, gracias al apoyo de ustedes, queridas profesionales. Como siempre digo, sin ustedes Medex y Vuelife no existiría. Así que gracias por ese apoyo. Y para la gente que te está descubriendo hoy en este programa de hoy de televisión, ¿qué le podés decir? ¿Qué es Vuelife y qué son todos estos emprendimientos que estás teniendo, estas máquinas láser que están revolucionando la medicina estética? Bueno, ¿qué es Vuelife? Es una compañía que se animó a apostar al trabajo médico estético, a nuestro rubro que es tan importante. Y también nos animamos a conectar muy cerca con el cliente. Es así que tenemos un Customer Service con ocho teléfonos abiertos, líneas. Y nuestro Instagram, nuestro Facebook. No hay un robot contestando, Lucía. Si no, un equipo muy grande que trabajamos, te digo, casi 24 horas para dar un servicio personalizado al cliente. Y estábamos hablando que hay mucha gente que por ahí ve Vuelife, ve tu historia, ve el éxito. No saben, obviamente, todo el camino que hay atrás, todo lo que cuesta, lo que costó. Y el 30 vas a generar un evento distinto, ¿no? Otra unidad vertical de Vuelife que también viene a acompañar la evolución en todo sentido de la mujer. ¿Qué va a ser? Es decir, emocionada por ese evento. A partir de ahora, y ya hace bastante que lo estamos haciendo en Vuelife, no solo que nos damos el lujo de tener a la profesional en nuestro showroom, compartir información, conocimiento, sino también ahora ocuparnos también de lo que es la parte emocional, ese crecimiento emocional que usted, que vos, Lucía, que yo necesitamos. El autoestima viene arriba. El 30 de abril, un mega evento con una psicóloga, Daniela, muy reconocida en Argentina, que va a estar acompañándome. Porque te digo, esta vez voy a abrirme, va a ser algo muy especial para mí. Voy a dar mi testimonio de cómo llegué a este país, de cómo pasé a picos de obesidad. Así es, bajé casi 60 libras. Porque bueno, al igual que usted, querida profesional, trabajo y todo lo que implica venirse a otro país y apostar y autoexigirse para tener una compañía. Y recién te contaba que, por ejemplo, me había llegado un mensaje después de la presentación de ayer, que me decían, sueño, mi sueño con trabajar allí. Vos das posibilidades, das posibilidades de trabajo y también acompañas con lo emocional, porque a veces la frustración, vos estar en un país nuevo, sin familia, sin nadie, te lleva, ¿no? Por ahí comer de más o distintas, o el pensamiento, ¿no? La salud mental que es tan importante cuidar. Exacto, sí. Lo que queremos hacer a partir de ahora, te digo, digo a partir de ahora en el sentido de que lo vamos a publicar por las diferentes redes que hay hoy, ¿sí? Es dar la posibilidad a la profesional que no se sienta sola, que si usted está en otro país y está pensando venir a este país que es el de las oportunidades realmente, venga, anímese. Y si usted ya está aquí, también comience en este rubro médico-estético y Biolife la va a ayudar. Desde todos lados, la educación, en conseguir la mejor aparatología de todo el mercado y todo lo que son los cursos, las certificaciones y también el apoyo emocional. Y si tuvieras que hoy que elegir, ¿por qué tenemos que ir el 30 también, no? Las personas que estamos aquí en Miami, así las invitamos especialmente. ¿Qué se van a llevar esa jornada? Muchísimo. En esa jornada va a haber algo muy importante. Vamos a hacer que usted piense realmente de qué es su día, qué es hora de comenzar, en lo que usted necesite. Y quiero decirte algo más. Ese evento no va a ser solo para la profesional del rubro médico-estético. Puede venir toda persona que necesite pensar, necesite activar, necesite decir, cómo hago para empezar mi negocio o cómo hago para salir de esta adicción. Un ejemplo, la comida. Oh. ¿Sí? Así que los invito. Son dos cosas distintas. El 2 y el 3 de abril, Congreso de Laser en Tecnología en Puerto Rico. Y el 30 de abril vamos a dar este evento que el eslogan, y dígalo bien fuerte usted cuando lo escuche, es mi día. Hoy es mi día. Ese eslogan, repítalo, y puede llamar a Violay, comunicarse para participar de ese evento el 30 de abril. Perfecto. Vamos a dejar todos los datos. Hoy es mi día, hoy es tu día. Gracias, Ceres, por motivarnos, por hacernos sentir bien, por darnos mucha energía. Quédense atentos porque estamos armando de todo, ¿no? De todo, de todo. Bueno, más adelante vamos a adelantar un programa de estética. Un programa. El primer programa de estética de Miami. El primer programa de estética en Miami en TV lo va a tener Violay de la mano de... Chicas guapas. De chicas guapas. Estén atentas, queridas profesionales. Este programa va a ser para ustedes. Un programa de estética en la tele para ustedes. Wow. ¿Y ellas van a poder participar o no pueden estar todas? Claro que sí. Sí, vamos a poder interactuar, van a poder participar, van a poder ser sponsor del programa. Bueno, de todo, de todo. Las esperamos muy pronto. Gracias, Ceres. Un placer. A Puerto Rico. Ahora vamos a la valija. Vamos con todo. Vamos. Chau, chicas. Nos vamos a la valija. Bye. Chica guapa. Chica, chica guapa. Chica, chica guapa. Uy, llegó el momento de ir a un corte muy chiquitito. Agarrá tu celular, poné arroba chicasguapas TV. Contanos qué te gustó más, qué te gustó menos, qué querés ver el bloque que viene. Porque seguimos, ¿eh? Seguimos con todo lo que a vos te gusta. Vamos a estar con la autora Lisa Klein. Vamos a aprender mucho más con el medex. Todo lo que te hace bien. En chicas guapas. Ya volvemos. Chica guapa. Chica, chica guapa. Chica guapa. Para situaciones intensas, necesitas algo más intenso. Tafirol Plus te da triple beneficio. Sus cápsulas blandas tienen rápida acción, con efecto analgésico y además potencia antiinflamatoria. Para aliviar los dolores intensos, Tafirol Plus. Con Lomecan un día estás a esto de aliviar una infección vaginal. De la noche a la mañana, el óvulo actúa directamente en el origen del problema, aliviando los síntomas como ardor, inflamación, picazón y hasta el cambio en el flujo. Lomecan es tan efectivo que de la noche a la mañana te levantás como nueva para seguir con tu vida. Con Lomecan óvulo un día, la infección vaginal desaparece de la noche a la mañana. Protección antitranspirante o cuidado de la piel. Ambas. Nuevo antitranspirante DAV, con un cuarto de crema humectante, ahora enriquecido con óleo de origen natural, que ayuda a restaurar los nutrientes de la piel. DAV, 48 horas de protección sin dañar tu piel. Ayer estuvo bien, ¿no? Sí, no muy diferente a lo de siempre. Podemos probar con esto hoy, si querés. Si lo que te imaginas te gusta, con Multio te va a encantar. Geles y lubricantes sexuales. Si buscás placer, encontralo con Multio. Ya levantamos la tercera. Y ahora nos toca levantar otra copa. La Evacopa. La de elegir lo que nos hace bien. La de pensar en un planeta mejor. Presentamos la promo Levanta tu Evacopa. Un 50% de descuento durante todo marzo para que te animes al cambio. Ese que ya empezó y es imparable. ¿Todavía no te animaste? Es ahora. Evacopa 50% off. ¿Sentís el intestino sensible? Cuando te pasa esto, si no lo aliviás, tu panza se puede inflamar. Toma QG5, un medicamento con guayaba natural, para cuando tu intestino se siente sensible. QG5. Alivia las molestias y la inflamación intestinal. Entreno mucho, pero cuando empecé con problemas de hemorroides, tuve que parar un tiempito. Al mínimo esfuerzo, sentía que me desgarraba por dentro. Me tenía que poner hielo y ni así podía estar. Un día fui a la farmacia y le dije, dame contractil, y acá estoy de nuevo, sin hemorroides. Contractil Cápsulas. Alivia las hemorroides desde adentro. Sus tres ingredientes con efecto flevoconstrictor alivian la picazón, el dolor y la inflamación desde la primera toma. Contractil Cápsulas. Alivio desde lo profundo. Esperá. ¿Tenés hongos en tus uñas? Sí. Uno de los errores más frecuentes cuando tenemos hongos en las uñas, es usar un antimicótico que es para la piel. El tratamiento específico contra la onicomicosis es Unesia. Su fórmula con bifonasol ataca el hongo desde la primera aplicación, mejorando el aspecto de tus uñas. Ahora ya sabés, Unesia es el reparador de uñas. Unesia, número uno en ventas. Para vos que deseas más perfume en tu vida, llegó el nuevo Comfort Concentrado. Es el único suavizante con aceite de argán y 10 veces más perfume. Que cuida tu ropa con menos de media tapita por lavado. Nuevo Comfort Concentrado. Ahora, con 10 veces más perfume. Cuando algo te duele, querés velocidad. Querés un alivio rápido. Pero como doctor, además de darte un alivio rápido, tengo que ir a lo profundo, a la causa del dolor. Por eso recomiendo Tafirol Plus en cápsulas blandas. Su fórmula tiene acción dual. Alivia el síntoma porque bloquea la señal del dolor. Y lo ataca desde su origen porque desinflama. Tafirol Plus. Rápido alivio en cápsulas blandas. ¿Tu pelo elige cuidar el planeta? Dab creó el nuevo Dab Real Poder de las Plantas. Para cuidar tu pelo y el planeta. No es un shampoo más. Es la primera línea natural de Dab a base de plantas. Sin siliconas, sulfatos ni parabenos. El poder de las plantas se une al cuidado de Dab. Ahora podemos tener un pelo brillante, fuerte y nutrido como el mundo que queremos. Nuevo Dab Real Poder de las Plantas. Cuida tu pelo y el planeta. Combatir la caspa ya no es una misión imposible. La fórmula de Triatop Clinical contiene ketoconasol. Triatop Clinical ataca el hongo de la caspa, alivia la picazón, el ardor y la descamación. Y ayuda a prevenir su reaparición. Triatop, el especialista en caspa. Ahora también en 400 mililitros. Pedilo. Chica guapa, chica, chica guapa, chica guapa. Hola, hola chica guapa, soy Carla López y hoy estamos aquí con la cantante Yari, que nos viene a presentar su nuevo estipo. Single, está lloviendo. ¿Cómo ha sido el estreno de Single Single? Pues mira, hace tres semanas saqué el temita. Yo creo que es algo siempre a uno le da nervios igual. Como que el tema puede estar afuera hace un mes y como quiera uno está como que pendiente de cómo va el tema, cómo a la gente le ha gustado, qué piensa la gente. Y es un tema súper especial, un tema personal, un tema que como que es súper importante para mí. Es el primer tema del año, uno como que lo trata como si fuese su bebé. Exacto, exacto. Como siento súper, realmente súper emocionada que ya estoy sacando música más constantemente y que a la gente le esté gustando. Me alegro, me alegro. De hecho, bueno, nos explicabas que venía un poco de una historia personal, de desamor, un poco así como surgió. Sí, sí, pues mira, eso fue un tema que estaba pasando por eso, el desamor. Como que uno coge el lápiz, coge lo que tenga encima y empieza a escribir, empieza a decir, uno se desahoga en la letra. Y fue un tema que realmente fue como que complicado de escribirlo y fue como que complicado en el sentido que como es un tema personal, uno como que lo trata más como que es más sensible, uno se pone más sensible. Pero mira, el tema habla básicamente que no te lleves mi corazón, llévate todo lo que tú quieras, pero mi corazón no te lo puedes llevar. Como que a pesar de como que lo que pase, lo que pasó. Sí, ¿cómo ha triunfado la canción allí? Pues mira, he visto como que estaría poquito a poquito como poniendo la canción SIDA y es como que bien, me motiva porque es como que estoy recibiendo el apoyo de mi país y recibir como que el apoyo de un país, de su propio país, es como que algo súper especial. Aunque yo creo que poco a poco estamos recibiendo más apoyo. Y estás tratando de sacar un nuevo tema. Sí, no, estoy súper activa. Sí, 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 estoy súper activa. Es un tema súper movido, es un tema más como casi más popcito, afro, algo súper diferente para bailarlo, para gozarlo. Y estos temas ahora que van a empezar a salir son parte de mi álbum, que ya pronto van a saber información sobre él. Salimos pronto en mayo. Qué bueno, qué bueno. ¿Hay algún artista con el que vayas a hacer alguna colaboración? Pues mira, ya he mencionado por ahí a un artista venezolano. Sí, yo tuve la oportunidad de trabajar con él y lo tengo ahí. La canción está de maravilla. Espero que la puedan escuchar. Ya eso, cuando salga el álbum, la van a poder escuchar. Qué bueno, buenísimo. Estamos con la doctora Lisa Klein, odontóloga, bacterióloga, tiene un posgrado en bioquímica y también es especialista en halitosis, más conocido como mal aliento. Es muy difícil comunicarlo, es muy difícil decirle a otra persona, tenés mal aliento. ¿Por qué no sabes cómo se lo va a tomar? ¿Por qué no sabes dónde decírselo? ¿Cómo decírselo? Y doctora, ¿qué cantidad de personas hoy tienen mal aliento? Bueno, hablando de halitosis ocasional, es el 99%. Todos nos despertamos con halitosis, es algo muy común. Y después, hablando de halitosis crónica, es el 25% de la población en un rango etario entre los 10 y los 59 años. Después de los 60 para arriba, ya estamos hablando de un 50%. A esa edad, empiezan a tener distintas enfermedades como presión alta, como diabetes, como depresión. Entonces, el tema de los remedios, la farmacología, es lo que produce sequedad bucal. Entonces, empiezan a tener una halitosis crónica y crónica, porque la persona tiene que tomar el remedio para la presión todos los días. Entonces, eso produce serostomía, que es sequedad bucal. Y toda boca seca genera mal olor. Porque tener halitosis es como la fiebre, te está avisando algo, es una alarma, está diciéndote algo está pasando. Y es importante siempre hacer un diagnóstico. También es muy importante no cepillarse la lengua, ¿sí? Nunca cepillarse la lengua. O sea, con el cepillo de dientes, solo a los dientes y no... Exacto, el cepillo de dientes está diseñado para los dientes, no está diseñado para la lengua. ¿Con qué uno puede limpiarse la lengua para tener una buena higiene? Siempre, siempre con un limpialenguas de plástico. Nunca jamás con un cepillo de dientes, porque el cepillo está diseñado para los dientes. Un limpialenguas está diseñado para la lengua. Nunca con un limpialenguas metálico. ¿Y cuántas veces al día usas el limpialenguas? Cada vez que uno come sería lo ideal. Existen productos para las personas que no sufren de halitosis, pero que sí, como mencionabas recién, nos levantamos con mal aliento o por algo que comimos o un día en particular, uno quizás se siente que tiene mal aliento. Bueno, yo tengo una línea comercial que se llama Laboratorio del Aliento, que justamente es para eso. ¿Y hay algo más, por ejemplo, los enjuagues bucales o alguna otra herramienta que podamos tener a mano para seguir ayudándonos a tener mejor salud bucala? Obviamente. Se pueden usar neutralizadores del aliento ocasional o crónico. Esto es espectacular. O sea, que no te va a dar un diagnóstico, obviamente. Es un producto. Te va a tapar el olor. ¿Por cuánto tiempo tapa ese olor? Lo mínimo va a ser cuatro horas y lo máximo va a ser ocho horas. Va a neutralizar su halitosis. Se pueden usar unos desinfectantes que van a estar próximamente en la página de laboratorio delaliento.com.ar y obviamente las placas de bruxismo, los alineadores que hoy son tan conocidos, se están reemplazando ampliamente la ortodoncia fija por alineadores removibles transparentes. Es impresionante eso, pero todo eso hay que esterilizarlo. Bueno, y si la gente quiere saber más, seguir conociendo sobre el tema, ¿cómo te puede encontrar? ¿Dónde? Ir directamente por Instagram al laboratorio del aliento. Bien. Y ahí pueden conocer los productos. Perfecto. Pueden conocer sobre diferentes técnicas de diagnóstico. Buenísimo. Y físicamente, ¿dónde atendés? En Estados Unidos, o sea, en el estado de Florida y en Argentina. Yo vivo entre acá y allá. Estoy tres semanas acá, tres semanas allá. Ya van a ser diez años. Perfecto. Bueno, así que pueden ir a su Instagram, contactarla para Argentina o para Estados Unidos. Y también estén atentas a las redes de Chicas Guapas que todos los meses vamos a seguir hablando de esta temática que tanto nos atraviesa a todos. Así que, gracias. Me parece muy importante que podamos instruirnos sobre todo esto y que conozcan a una profesional realmente especializada en el tema que puede abordar y darle solución y punto final al mal aliento. Bueno, muchas gracias por invitarme. Un placer. Guau, qué interesante todo lo que vimos en este programa. Esperamos que te haya encantado. Quiero agradecerle a Maggie Beifel por este corte espectacular de pelo lista para viajar a México. Yo la semana que viene, te traigo todo el evento de Mido Watches en México, en Ciudad de México. Pero antes me hice un corte, un cambio de look. Tienen que cantero. Les voy a dejar el Instagram por si quieren cortarse pelo en Miami o en Buenos Aires. Eso es una genia. Y a vos, la semana que viene, te espero, ¿eh? Mirá que ya se viene la Argentina Fashion Week. 27 de marzo, en el Jazz Club de Puerto Madero, 3 de la tarde, Luxury Trends, con mi conducción y chicas guapas acompañando. Vero de la canal, Melita Fernández, Claudia Arce, María Prager, un line-up de diseñadores impresionantes como solo Héctor, y ya el rey de este canal acostumbrado. Como chicas guapas siempre está acompañando hace más del 6 de diciembre. Te espero que estén en Fashion Week, te espero la semana que viene en este mismo lugar porque te voy a mostrar todo lo que viaja a México, ¿eh? Con Mido Watches vamos a estar en eventos muy exclusivos con toda la tendencia de relojería suiza, de lujo. Un honor que nos hayan convocado nuevamente, así que atentos. Como te digo siempre, trabaja en todo lo que más. Porque el trabajo a tus sueños no se exige. Tienes que inventarlo, ya de la mente. Te les pido Garte y esto es Chicas Guapas. Hasta la semana que viene.